Compañeros, nos acompaña en estos momentos el presidente de la comuna de Agua Blanca. Vamos a conversar con él. Definitivamente, un año más que se hace acá, don Raúl, este festival de la balsa manteña. Importante destacar la participación de algunas comunidades, delegaciones que han venido hasta acá. Bueno, hemos tenido la suerte de hoy día tener la presencia de algunos compañeros de las organizaciones. Hemos tenido contacto con ellos para que ellos se hagan presentes a este evento que cumplimos hoy día, el festival de la balsa manteña. Nos decía un compañero que ya el espacio de Agua Blanca como que resulta pequeño, debido a que cada vez se tiene cada año mayor expectativa de la gente que quiere venir a apreciar lo que ustedes hacen acá para recordar este 12 de octubre. Quizás estamos pensando que en el próximo año, pues, hacerlo ya en un lugar más amplio para que pueda tener mejor espacio para las presentaciones. Efectivamente. Raúl, sin duda también habrá que agradecer a las instituciones que han participado, patrocinado de alguna manera en este año 2017. Bueno, agradezco mucho a algunas instituciones que están colaborando con su pequeña colaboración, aunque no mucho, pero de todas maneras la presencia de las autoridades, comisiones es muy importante para que hoy día nosotros podamos darle el realce a este evento. Tenemos muchas autoridades locales representando, por ejemplo, el Cantón Puerto López, la Municipalidad del Cantón Puerto López, y la institución del Ministerio del Ambiente, del Pueblo Manta, de Ciudad Alfaro, autoridades locales, más que todo, Presidente de la Junta Parroquial, para así tener... De todas maneras, con pequeñas ayudas, nos están brindando acá. Gracias, Raúl. Gracias. Compañeros, esperamos que hayan disfrutado de cada una de las incidencias, las actividades culturales y ancestrales que se han desarrollado acá en Agua Blanca. En este 2017, nos vemos el próximo año, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Kicicic. Gracias. Gracias.